Hola, somos los Beauty Brain. ¿Qué hacen los Beauty Brain? Ahora, a odiarnos. En serio, no somos Beauty Brain, somos... Sergi Rez y DJ Neil. Estamos aquí para hablaros de el rollo Master Clash. Dentro de muy poquito. 2.0, el próximo sábado 3 de marzo, si no me equivoco, en la escuela de DJs Inter, si no me equivoco. Durante todo el día. Durante todo el día. Con... Atención. Atención. ¿Beauty Brain? ¿Beauty Brain? Con Sheik Okunut, con la gente del rollo, con Sur Tribe, con Evangelos. Con DJ Neil. David Jiménez, desde Blanco y Negro. El mítico, el con G. Sergi Rez. Yo creo que nadie más. No nos dejamos a nadie, ¿no? Nadie más. Elroyo Arroba. Elroyo Arroba. Elroyo Group. Elroyo Group. Elroyo Group. Elroyo Group. Más información y demás. En Facebook estamos. Vamos a comer también. Quizás. ¿Nos está viendo este chico desde el váter? ¿O esta chica? Hay mucha gente que ve los vídeos. Viendo ahora mismo del váter, ¿verdad? Entre... Esperando el clot. ¿Verdad? Elroyo Master Clash 2.0. Eso cortadlo. Cortadlo. Chao.